Y con el sentimiento y el sabor del Grupo Provincio Joven de la Curia, Maca No me hagas sufrir, no te alejes de mi Fue un error de un instante, y hoy estas tan distante Perdona mi error, amor, no te vayas de mi No me hagas sufrir, que podría morir Rogar hasta humillarme, y que vuelvas a amarme De rodillas estoy, amor, no te vayas de mi Yo sé que te fallé, ya sé que te engañé Perdóname, perdóname Sé que te hice un gran daño, no me dejes morir Yo sé que te fallé, ya sé que te fui fiel Perdóname, perdóname Sé que te hice un gran daño, no me dejes morir Y que suene la cumbia Y vamos a bailar, y vamos a gozar Y vamos a bailar, y vamos a bailar Y vamos a bailar, y vamos a bailar Yo sé que te fallé, ya sé que te engañé Perdóname, perdóname Sé que te hice un gran daño, no me dejes morir Yo sé que te fallé, ya sé que te fui fiel Perdóname, perdóname Sé que te hice un gran daño, no me dejes morir Y esto es simplemente Evolucionando tus sentidos Al máximo nivel Fiel 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 Gracias por ver el video.